también ha subido no veas para venir con la gravel 1.5 260 metros marcaba de nivel malos números un poco de flow sin piedra con una cantidad de 100 metros a la izquierda pero sin piedra sin mucha piedra subir a seguir subiendo segunda subida del día hecha hecha ahora viene bueno no 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 siempre que hay una cosa de estas es que ha sufrido no ahora sí para abajo no 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 madre mía au mucha fog es estudiantil i i at ahí Exactly done no la guapa guapa después de tanta piedra el sendero de flow se agradece qué pico escalón que te echaba de afuera me he trazado ahí en vez de subirme a la piedra me voy a arrepentir aquí en medio vaya vistas este cachillo está más cerradillo típico sitio que si no llevas guantes una vez como te quedan las manos me voy a ir está un pelín cerrado pero vamos, vale la pena ¡Hola! ¿Pasó? ¡Sí! ¡Merci! ¡Merci! ¡Gracias! Aquí hay un problema con los arbustos, están cerrados, es que sales de una curva y no ves lo que hay en el camino ¡Buah! Es otro problema que se enganchan al manillar, que flipa yo lo llevo a 74, pero tampoco llevo el par de una escoba y otro problema es la ropa, mejor no traen tu ropa favorita a estos senderos ¡Gracias! 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 Aquí es que no paso ¡Gracias! ¡Gracias! Ohhhh vale, ahí me he jugado los dientes tercera subida larga y es la más técnica de todas cuando más tostaba está bien bien planificado arriba para las vistas no lo digo gratis típica subida de ir con la suspensión atrás abierta a tope